Jueves de la 19.00 El Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y les propuso esta parábola, se parece al reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía tres mil talentos. Como no tenían con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado, y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue, y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te lo perdoné porque me lo suplicaste. No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús, estos discursos partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Si ayer era la corrección fraterna, hoy Jesús en su sermón comunitario sigue dando consignas sobre el perdón de las ofensas. La propuesta de Pedro ya parecía generosa, pero Jesús va mucho más allá. Setenta veces siete significa siempre. La parábola exagera a propósito. La deuda perdonada al primer empleado es pobre. La que él no perdona a su compañero, pequeñísima. El contraste sirve para destacar el perdón que Dios concede y la mezquindad de nuestro corazón, porque nos cuesta perdonar una insignificancia. Lo propio de Dios es perdonar. Lo mismo ha de hacer los seguidores de Jesús. El aviso es claro, dice Jesús. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Es el nuevo estilo de vida de Jesús, ciertamente más exigente que el de los diez fundamentos del Antiguo Testamento. No es demasiado ya perdonar siete veces, y no será una exageración lo de setenta veces siete. No estaremos favoreciendo que reincida el ofensor. ¿Y dónde queda la justicia? Pero Jesús nos dice que sus seguidores deben perdonar, como él que murió perdonando a sus verdugos. Pedro, el de la pregunta de hoy, experimentó en su propia persona cómo Jesús lo perdonó, perdonó su pecado. Nosotros igualmente podemos perdonar estas pequeñas rencillas con los que convive con nosotros. Esposos que se perdonan algún fallo, algún error. Padres que saben olvidar un mal paso de su hijo o de su hija. Amigos que pasan por alto, elegantemente a una mala jugada de algún amigo. Religiosos que hacen ver que no han oído una palabra ofensiva, que se le escapó a otro de la comunidad. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a decir, perdónanos como nosotros perdonamos. En el sermón de la montaña, nos dijo lo de ir a reconciliarnos con el hermano antes de llevar la ofrenda al altar, y lo de saludar también al que no nos saluda. Recordemos que una de las bienaventuranzas era, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El gesto de paz antes de ir a comulgar, tiene esa intención, ya que unos y otros vamos a recibir el mismo Señor, que se entrega por nosotros, debemos estar después mucho más dispuesto a tolerar y perdonar a nuestros hermanos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.